Y aquí está toda la información deportiva, hoy definitivamente se llegó a un acuerdo y hay carrera de San Silvestre con recorrido y todo. Eso será la San Silvestre de Chiquinquirá, que según tenemos informaciones está atravesando el Diágara en cicla por falta de billetes. Vamos a la nota. En la rueda de prensa se vinieron a la mente de los organizadores y asistentes los recuerdos de un grande del atlerismo, Rafael Guzmán. Hasta este momento hemos cumplido con su sueño, que es sacar adelante esta carrera. Y en medio de esos recuerdos, la tristeza, porque al final tuvieron que aceptar un nuevo recorrido. Porque eso rompió un poco la tradición de la carrera. La carrera contará con la presencia de atletas kenianos, venezolanos e italianos como Mario Colón. Yo vengo aquí la segunda vez y voy a continuar a soportar esta organización. La San Silvestre arrancará el 31 de diciembre a partir de las 5 pm en el Parque Venezuela, con llegada a la iglesia Chiquinquirá. Bueno, esta mañana les decía que estaba la gente de la carrera de Chiquinquirá cruzando el Diágara en cicla. Pero esta tarde la cosa estuvo peor, porque estuvieron esperando el aporte prometido por parte de la Secretaría de Deportes. Y a esta hora no hay billetes. Él en ese momento me dice que no pudo gestionar, ya por la fecha, 31 de diciembre, no pudo gestionar que yo consiga, con gente amiga, que me preste el recurso que él iba a averiguar. Él va a mirar con quien puede hablar, con quien puede gestionar. Yo quisiera que la alcaldesa tomara este asunto en sus manos y como mujer viera que no sé si es que hay un problema de género, no sé, no sé, realmente no sé qué hay. Pero sí estoy viendo que primera vez que la carrera ha sido bombardeada y de frente. La carrera ha sido bombardeada y de frente.